Recuerdos de un rumbo rotundo inviernos en un mundo profundo viviendo cada segundo Recuerdos de un mundo rotundo inviernos en un mundo profundo viviendo cada segundo Construyendo estrictos escritos de ritmos verídicos, frases limpios, extraordinarios, sureños Sonidos de sueños convertidos en divertidos fluidos que enseño, lampiño blanquito sin racismo Soy orgulloso de ser yo mismo, no habilito al facilismo, más bien practico letras mientras juego con un ego De conformismo, analismo interno, creación de reacción, un templo, un tiempo, una relación para la expansión del conocimiento Una muestra de agradecimiento a la vida por mostrarme sus elementos hoy en día Recuerdos de un rumbo rotundo inviernos en un mundo profundo viviendo cada segundo Recuerdos de un mundo rotundo inviernos en un mundo profundo viviendo cada segundo Es 4.20, si señor, escúchalo como suena 4.20, si señor, escúchalo como suena